¡Qué bajadote! ¡Igual! ¡Limpios estos caminos! ¡Vamos al terreno a manjar, eh! ¡Perfecto! Y con una luz estupenda también, eh, ¡buah! ¡Halecina Betorff! ¡Cojonudo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Brother! ¡Qué escalonete, eh! ¡Buena! ¡Buena! ¡La bombita, la bombita! ¡Buah! ¡Buah! ¡Benudos en derecha! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buah! ¡Joder! la fuente la has puñado si señor donde sale ese roble para flipar sitio guapo esto parece de juguete mamma mia vamos al mazorri vamos a verlo terreno guarencis indiscutible esto es calite calite han pasado el cortacésped y todo esto es stone flow esto es stone flow the rolling stone flow que nice ee-ha-ha!!! ee-ha-ha!!! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Suscríbete! 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 ¡Brutal! ¡Ese barranco! ¡Wow! ¡Dios! Dios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Increíble! ¡El cachigo! ¡El cachigo! ¡El cachigo del loco! ¡Esa bajada que nos hemos echado! ¡Va a quedar para la historia! ¡Qué terrenito! ¡Qué terrenito! ¡Vamos! 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 ¡Venemos a Iván! ¡Van peleándoselo! ¡A tope! ¡Iván, Titán! ¡Tronco de tronco! ¡Tronco de tronco! ¡Tronco de tronco! ¡Por este caminito de gozar! ¡Carrasca la encina! ¡Si te pica, carrasca! ¡Ja, ja, ja! ¡Si te pica, te rascas! ¡Pues a nosotros, si nos pica, carrasca! ¡Vamos a verla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que nos lo pasamos! ¡La encina de lecina! ¡Vale, vale! ¡Ya! ¡Rupulus! ¡Vale, vale! ¡Ya! ¡Va sin desbrozar eso, eh! ¡Va! 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 ¡Si! ¡Va! ¡Uuuuh! ¡Uau! ¡Va! ¡Mira todo el senderaco! ¡Joja! ¡Cuidado, eh! ¡Vale, vale! ¿Mola o no? Sí, estamos bien Ah mira, por ahí gente, cuidado ¡Vamos! Brutal Brutal Atojorante Yepa Yepa Jodo Depilacion Ostia Como han crecido los punchos Yeah Buena Como se lanza este tio Yepa 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 Territorio de estos senderos Guarensis Un placer con Superfili Y nada, a gozarla Yepa Ahí vamos Yepa